¡Buenos a todos y bienvenidos! ¡Buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Estamos aquí en Mortal Kombat 1 ¡Es que podéis dejar vuestros vueltos mega like! ¡Que tenéis también en la descripción y que podéis suscribiros! ¡Guapos! Y hacemos todos los días directitos en la plataforma morada Más en el combo Vale Estoy con la combinación más cheta, eh Sub-0 y Kano No hay nada más cheto ahora mismo, yo creo ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡Qué paliza! Vale ¡Pam! ¡Pam! Ahí está, combito bonito ¡Onda! Nunca había fallado eso, eh Este hombre se va a cubrir en algún momento Vale Pues no Parece que no Eh, ¿qué ha pasado? Mami, qué raro Tío, pues pensé que se había caído, eh La partida Había tirado el cable Por eso el lagazo ese Pues no, no, no Bueno, bueno Vale Eso entra en combo Vale ¡Anda! Me precipita ahí ¿Qué hace? Está probando cosas, yo creo, este hombre, eh Después de este combate Cambiamos Combos chulos y bonitos salen Son difíciles, sí Pero Es la mejor combinación que pueda haber Vale ¿Qué haces? Bro ¿Qué haces? Que quieres hacer esa patada a toda costa Parece ser, ¿no? Estoy flipando en verdad, eh Ah, se acabó Para la esquina Este más enfadado Bueno, que quieres salir de la esquina a toda costa La verdad es que el bajo triángulo de todos los personajes Como que se quedan muy positivos, eh ¡Ay! Vale Bien Guay Divertido Vamos Siguiente persona Let's go Este tiene el micro puesto, eh Bastante micro tiene Ah, quiero ser de Naruto-kun Buena Este combo me encanta, súper bonito Joder Pasa mucho eso, tío Ay, todavía soy novatillo Hay que practicar más Buena Ah, me rompió el combo Se escucha todo por su micro Vale Vale Nice Ja No soy link web Buena Vale Le metemos presión Para que no se haga de la esquina Vale No sé por qué no ha atravesado eso Es que mira el lo roto que está en verdad Sub-0 Tienen que nerfearlo Si o si Vaya tela, tío Buena Venga Venga Siguiente Combatillo Anda Qué suerte Vale Vale Y mira la presión que se puede llegar a mecer Mierda, coño ¿Por qué fallo eso todo el rato? Anda Vale Me rompió con bomb No, es que dejas el hielito y ya está Es como Como suerte Yo fijao, pienso que el hielito ese Debería ser una barra Sé que suena muy exagerado Pero lo del hielo está demasiado El no dejar mover al contrincante Que te dé tiempo a A pegarle Es que No sé Habrá que ver No sé en el juego final Cómo están todos los personajes Vale Vale Buena Mala Buena Ah Me vendí Vale Ay, le quería hacer brutalidad Ahí está Buena Joder Venga Siguiente combate No me pongo el micro Porque luego me dice la gente Es que eres muy tóxico Vamos a dejar que él me insulte Y ya está No pasa nada Lo aceptamos Aceptamos ser un fucking ass No pasa res Hostia Ah, buenísima Buenísima Eres el mejor Lo he visto No solo no soy No soy nada tóxico Sino que encima Digo que el rival es buenísimo Porque así lo siento Aunque me haya insultado No pasa nada Mierda Madre mía Está machacando el mando Buena Vale Vale Bueno, no pasa nada Bien Bien Convertido el combo Pillamos soltura Me vendo Me jodí No le doy Creo que moro Morí Onda Ah Ahí está el tío Baje de mierda No pasa nada Pues si no se va a ver a parte 2 Porque se me queda muy largo el vídeo Yo creo Ya he jugado un montón Así que igual hay parte 2 Muchas gracias por ver el vídeo Y recuerda que puedes dejar tu super ultra amigadino like También puedes suscribirte si te gusta el canal Y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo Recuerda también que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado de suscribirse En donde pone unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y pasa un buen día Chao